Nunca te olvidaré Aunque no estés conmigo Porque te llevo dentro En mi sangre de vino Nunca te olvidaré Porque sé que me quieres Vivir sin ti es morir Pero el vino me ayuda Vivir sin ti Ven a mi lado amor Que te quiero tanto Viajar al mar y llanto Que lloro por tu amor Pues si vienes a mi Mi amor renacera Para que seas feliz Ven a mi lado amor Que te quiero tanto En la alma del llanto Que lloro por tu amor Pues si vienes a mi Mi amor renacera Mi política Y como nunca Ahora que seas feliz